Yo creo que habrá fusiones, sinergias, sí, unos bajarán su cuota, unos subirán, pero no creo que a corto, o sea, espero también que no haya, o sea, ya digo, a mí, no sé si me beneficia o no, yo creo que casi podría decir que me puede llegar a beneficiar por también dinamismo de decir, hostia, se ha roto el status quo y las fintechs pequeñas están superando a las grandes, pero yo no creo que pase a corto plazo por lo menos, o si pasa será una transición muy, 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 muy poco a poco, creo que están muy abiertos, ya digo, están muy abiertos, las ganas están, o sea, yo me llevo personalmente muy bien, ya digo, con la directiva de la mayoría de los bancos españoles y fintechs casi de todo el mundo y algún banco internacional gordo también, digo, y las ganas están, yo creo que se ven, que les frustra más a ellos que a nosotros, sinceramente, porque ellos saben que con un buen partnership así puede subir su cuota de mercado, pero espectacularmente.